Ok, ¿cómo poner nuestro perfil que entre de manera automática? A veces en nuestra consola, como podemos ver aquí, por ejemplo, hay varios perfiles. Vamos a ver acá, dice cambiar usuario. Aquí hay varios perfiles, como pueden ver. Entonces, ¿cómo ponemos uno de esos que inicie sesión de manera predeterminada? Por ejemplo, voy a elegir cualquiera. Voy a elegir, no sé, vamos a ver, este, este. Si quiero elegir este, lo que tengo que hacer es que entro con el perfil que quiero que sea el predeterminado. Después de ahí me voy a configuración, aquí. En configuración voy a entrar, me voy a ir hacia usuarios y cuentas. En usuarios y cuentas me voy a ir a configuración de entrada. Ahí. En configuración de entrada solamente tengo que activar esta casillita, como pueden ver aquí, la activo y listo. Cada vez que se siente el PlayStation 5, entonces voy a entrar con esa misma cuenta. Espero les sirva. Gracias.